Cocinar con mazola nos ayuda a reducir el colesterol, cero grasas trans, con mazola no estamos solas. Bienvenidos a mi cocina, vamos a hacer una receta la cual nos va a servir para acompañar algún plato fuerte. Así que hoy preparen ingredientes porque vamos a hacer un ratatouille. Para esto vamos a necesitar un zucchini, berenjena, cebolla, albahaca, tomates, ajo, vinagre balsámico y hierbas. Vamos a empezar entonces a realizar una salsa la cual nos va a servir de base para poder hacer este delicioso ratatouille. Para esta salsita le vamos a poner tomates, unos dos tomatitos. Vamos a ponerle unos dientes de ajo, unas hojitas de albahaca, vinagre balsámico, las hierbitas italianas y un toquecito de sal. Todo esto lo vamos a licuar y vamos a hacer una salsita espectacular que nos va a servir de base para realizar este ratatouille. Ya que licuamos nuestra salsa la vamos a reservar. En un receptario donde vamos a hornear esto vamos a colocar un poquitito de este delicioso aceite de mazola para engrasar nuestra base. Y así nos vamos a quedar entonces cortando un poco nuestros vegetales para poder ir armando ordenadamente nuestro ratatouille. Vamos a empezar entonces a armar. Ponemos un poco de nuestra salsa como base, que es un poco espesa. Esta ya tiene que estar rectificada con sal y pimienta a gusto. Y lo que vamos a hacer es con paciencia ir poniendo una rodajita de zucchini, una de tomate, un arito de cebolla y una rodajita también de berenjena. Así nos vamos a ir haciendo todo el moldecito despacito hasta terminar. Ya que terminamos de armar todos nuestros vegetales vamos a agregarle un poco más de esta salsa arriba y lo único que nos queda acá es llevarlo al horno aproximadamente unos 20 minutos hasta que nuestra verdurita esté bien cocida y suelten todos estos aromas especiales. Les voy a dar mi secretito y es mezclar un poco de orégano con nariz y con esto vamos a sazonar por arriba nuestro ratatouille para darle un sabor espectacular. ¡Nos vamos al horno! Después de 30 minutos en el horno nuestro ratatouille está listo. Y gracias a Anabel entonces vamos a ver el paso a paso. En la licuadora vamos a agregar los tomates, cebolla, ajo, albahaca, un toquecito de aceite y lo vamos a licuar. Esto va a ser una salsita la cual la vamos a poner como base antes de colocar todos nuestros vegetales. Vamos a ir poniendo en orden zucchini, tomate, cebolla hasta terminar nuestro molte. Cuando terminamos de colocar todos los vegetales en orden vamos a cubrir con un poco más de esta salsa. El secreto mezclar un poquito de anís con orégano y así lo vamos a esparcir. Lo vamos a dejar en el horno unos 30 minutos y estamos listos para degustar. Anabel y no falta en mi cocina, sí, en el desayuno, almuerzo, cena, refacción siempre presente. Porque son calidad, tradición y experiencia desde 1959 consintiendo a todos los guatemaltecos. ¡Buen provecho!